Manifestantes marcharon del monumento a la madre, al Zócalo, en protesta contra la violencia y la inseguridad hacia mujeres en el país. Mujeres ciclistas convocaron a tomar las calles y luego de la ola de denuncias por intento de secuestro en el metro, se unieron más personas. La protesta terminó en el Zócalo, con varios discursos de mujeres y madres de víctimas de feminicidio de la Ciudad de México y el Estado de México. ¡Gracias!